Ya creo que 17 años gobernando la provincia. ¿Tienen algunos nuevos también? ¿Algunos nuevos al frente? Como adherente es probable, sí. ¿No ha sorprendido la previa, las conversaciones, los disidentes, los acuerdos, desacuerdos en este acuerdo que hoy vamos a encontrar? ¿Acá en el frente todo? ¿En la previa? No, no, no hemos tenido desacuerdos, al contrario, hemos avanzado rápidamente. Ustedes piensen que en menos de una semana, el sábado pasado fue autorizado el gobernador en su carácter de presidente del partido, que fue en el frente y rápidamente todos los sectores y todos los socios históricos del frente se han puesto a disposición y han trabajado para buscar la mejor manera y resolver después las listas de candidatos con consenso en lo que queda a partir de hoy hasta la semana que viene. ¿Va a haber dos listas? Eso es lo que se va a resolver en el seno del frente. ¿Y cuál considera que es la sensación de la gente frente a esta situación de tener que votar, de las elecciones? ¿Cómo van a imparar? Hay dos cosas. Primero creo que lo que estamos mostrando con el frente es que buscamos acuerdos, que buscamos consenso, digamos, para mostrar un claro proyecto donde las disidencias se discuten adentro pero no se trasladan a la sociedad. Creo que es una buena señal. Las elecciones siempre son positivas más allá de las circunstancias de la pandemia porque, digamos, es la expresión de la ciudadanía respecto de qué línea de pensamiento o qué personas son las que quieren que sigan sus destinos. Así que entiendo que más allá de las circunstancias de la pandemia es un hecho muy positivo y que debe ser valorado así por la sociedad. Va a ser una campaña diferente, ¿no? Sin duda que va a ser una campaña diferente, hay protocolos que hay que cumplir. A medida que avance la vacunación y la población alcance la inmunidad de ese baño, esto se va a ir flexibilizando. Pero por ahora, de hecho, hoy la presentación del frente tiene una característica absolutamente distinta a lo que fue en el 2019. Ustedes recuerdan que hicimos un lugar cerrado, creo que fue un hotel provincial con muchísima gente. Hoy estamos con protocolos al aire libre. Entonces, digamos, estas cuestiones las van a ser particulares tanto a actos como este como a todo lo que sea la campaña y las elecciones. ¿Cómo se llegará a la gente? Porque, bueno, evidentemente siempre ha sido puerta a puerta. Bien, allí pasaba entonces el vicegobernador de la provincia, Roberto Gattonis, en esta presentación de los frentes acá en el hotel Viñas del Sol. Teníamos justamente también la posibilidad, vamos a ver si lo vemos a uno de los representantes del bloqueismo, estamos hablando de Luis Rueda, que aparentemente sería la lista que se presentaría para poder luchar o pelear en esta.